30 años más tarde Ford resucita el Mustang Bullitt. El lanzamiento del nuevo Ford Mustang Bullitt se espera para este mismo verano. Vendrá únicamente en dos colores de carrocería, un verde oscuro Highland con detalles cromados al igual que en la mítica película o en un color negro shadow. Además presume de llantas de 19 pulgadas, pinzas de freno Brembo y parrilla oscura. Bajo el cofre nos encontramos con un motor V8 Coyote de 5 litros, el mismo que lleva el Mustang GT convencional, aunque en este caso alcanza una potencia de 482 caballos y alcanza una velocidad máxima de 162 millas por hora. Lleva acoplado una caja de camis manual y el pomo de la palanca recuerda al del Mustang Bullitt original.